Desde el pasado miércoles está fuera de servicio el ferrocarril que conecta Encarnación con Posadas, República Argentina. El gobernador de Itapúa habló al respecto. Según los encargados del servicio, fácilmente en un fin de semana el tren que une las ciudades de Posadas y Encarnación llegaba a transportar 5.000 personas. Pero quienes utilizan esta vía para movilizarse no pueden hacerlo desde el miércoles pasado. El motivo sería un desacuerdo en el pliego de bases y condiciones para la licitación del servicio. Quiera ser o no, la prestación es para los dos países, no para ellos, no para Argentina, para Paraguay. La mitad del puente es paraguayo, la mitad del puente argentino, la mitad de las vías son nuestras. Una estación en Paraguay y una estación en Argentina, así que ellos tienen que entender, no sé qué pasó que estén tan apurados ellos. El subsecretario de Transporte de la provincia argentina de Misiones afirmó que las conversaciones respecto a la licitación se vieron frenadas por un problema tarifario dado que la Argentina tiene una política de subsidios para el transporte, beneficio inexistente en Paraguay. Los responsables de la empresa explotadora del servicio, por su parte, aguardan una pronta solución al problema. Tratándose de un servicio internacional, obviamente existen ambas partes, ambos países que están involucrados en esta cuestión, pero se está trabajando desde todos los niveles para resolver esta situación. Desde su inauguración hace más de seis meses, el servicio de trenes ha transportado a más de 250.000 personas entre encarnación y posadas.